Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos. Estamos en el episodio número 36 de Banished con el mod Colonial Charter. Vamos a cargar la partida. Vamos a centrarnos en un poquito en lo que hemos comentado, como es el tema del hospital, el tema de los smugglers, de los contrabandistas. Creo que puede ser un tema chulo. No sé si hacer el ayuntamiento, el grande, no sé si meterme igual en la taberna o incluso en casas de un nivel superior de lo que estamos haciendo ahora últimamente. Piden unas camas. Y esas camas. Vamos a ver dónde se hacen. Es que también quiero meter mucha más población. Voy a empezar a meter aquí caña de población, pero bien. Hay que tener un poquito cuidado con la limitación que tenemos en la escuela, que no es infinita ni mucho menos. No creo que me la haya pasado, ¿no? O sí. Sí me la debe pasar, tío. Ah, bueno. Es esto. Fancy Homewares. Ya, ¿y cómo hago yo este Fancy Homewares? Vale, los Fancy Homewares me imagino que sea lo que viene en esta columna de aquí. Igual. Vamos a verlo ahora mismo, ¿vale? Voy a echarlos un vistazo así. Fancy Homewares. A ver si... O no. ¿Quién narices me hace estos Fancy Homewares? ¿Quién me hace el Building... Suplis me hace los Fancy? No. Pues no lo sé. No, aquí no creo, vamos. Rich furniture for Building Homes. Pues no lo sé, chicos Es esto Tal vez Dice que se necesita la construcción de casas Casi seguro que va a ser esto Plumas de los pollos o de los... Necesitará plumas de pollos o de patos O se pueden tradear o no sé qué Bueno, algo así Vale, venga Vamos a dejarle Y valoraremos a bien un poquito esto A ver si nos lo quitan ya de una vez O no Así como también un poquito Si vemos que nos quedamos de cortos un poquito de copper ore Pues dejaremos de crecer aquí copper Ya que lo estábamos haciendo ahí arriba Vale, y nos pondremos a hacerlo aquí Vale, dentro de lo que quiero Que es básicamente crecer Vamos a tirar una carretera Un poquito más mayor Y vamos a seguir haciendo otras Cuantas casas, vale En principio va a ser casas normalitas Ya si... Tres Cuatro Montón de casas, vale Ojito con eso Porque eso me va a tocar ahora Tengo por aquí también los animalillos ¿Dónde estaban los pobres? Uff Pues yo creo que o se me han muerto O les he perdido a los animales Cachis Bueno Vamos a echar un vistazo Como no Va, está genial En serio O sea, está genial Tú me estabas sacando carbón ¿Cómo vamos de carbón? Aunque da iron ore Vamos también muy bien Con lo cual Tú creo que vas a bajarte aquí No hace falta más Y con estos trabajadores que tenemos aquí Nos va a venir muy bien para otras cosas Como por ejemplo Para hacer crates Home wars No lo tengo muy claro Aunque Es que tenemos un 97 Es que no me ha de falta En serio Lo que sí puedo hacer Por ejemplo Es incrementar aquí Para que me saque más furniture Eso siempre Pues me imagino Que se puede vender muy bien Bueno, me imagino No, se puede vender muy bien Ya lo hemos Comprobado Y bueno ¿Cómo andamos de firewood? Va, colega Vale ¿Y de lumber? Pues que estamos Que te mueres, tío Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a parar esta Solamente quedan dos Que son estos dos De hecho puedo subir incluso a uno más Vamos, campeón Ahí está Yo creo que con que trabajen estos Es más que suficiente Con estos cambios Fijaos lo que tenemos aquí Vamos a meter más trabajadores Porque ¿Qué me pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pasan del asunto o qué? No, sí que No sé No sé Si vienen No vienen Pasan del tema A ver Venga, chicos El tema de la taberna Me atrae bastante Porque además Yo no sé si igual Con todo lo que tengo aquí Pues podemos hacer Algún tipo de De bebida Y te voy a dar la taberna No sé si entra aquí O aquí Luxury Luxury production Small tavern Por ejemplo Tavern Sí, pero esto es Pipe tabaco Esto es para tabaco Esto sí que no lo vamos a tener A ver Y alcohol Todo tipo de alcohol No sé Podemos darle aquí un poquito A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Venga Podemos meter aquí Podemos meter aquí En furniture Ojo, eh Es un pasote Lo que tengo ahí metido Lo que voy a poder meter ahí Vale Vale, aquí a ver si Estos trabajadores A ver si poco a poco Me van finalizando aquí Las casas Entiendo que sí O no Sí, ahí van Me la han quitado ya ¿No? Qué buena Al fin La otra ¿Dónde narices está? Ah, aquí Perdón Ya no me fío Vale ¿Cómo vamos? Lux Vamos más o menos ¿Qué narices? Vale Vale Iron ¿Cómo vamos? Vale Tenemos una barbaridad Y hoist Me imagino que iremos No, aquí ya hoist no Porque ya estábamos haciendo Copper ¿Cómo vamos? Telma Copper Copper Ore Vamos a ver Copper 20 ¿Solo? Ostras Un poquito Mejor así ¿Vale? Aquí ¿Qué me traes así que me pueda Joder Un montón de comida Pero no necesito comida Por cierto Comida vamos bien ¿Verdad? Cinco mil Sí Pero quiero más comida No, no, no No vamos muy, muy, muy Muy pañita ¿Eh? Ya tenemos aquí Uno más Vamos a darle aquí Para que termine las casas Estas casas ya empiezan a estar ocupadas Genial ¿Vale? Guau Te mueres Venga Vamos a ver si terminamos esas dos casas 135 habitantes Ojo, eh 14 estudiantes Está genial Vamos a intentar eso Que con una escuela A ver si nos Vamos saliendo de la toyadera Quiero construirme No sé si para este gameplay Igual sí El tema del hospital Estoy metido un poquito caña Porque Como ya estamos al final Digamos de lo que sería Esta serie ¿Vale? Estamos pues eso A uno, dos, tres gameplays Pues Pues quiero un poquito Meterle un poquito de pieza ¿Vale? No me interesa No me interesa ¿Tú qué? Coño Este está mirando aquí ¿Eh? Es un blacksmith ¿Vale? No pasa nada Ahí se ya no mida ¿Vale? Hay que intentar siempre Que ninguno tenga Interrogaciones ¿Y tú? Vale Este es el bedding maker Vamos a decirle que sí Feeder and cloth Vamos a ver si tenemos ¿Vale? Feeder, 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 feeder Ah, sí Feeder Mira, tenemos además Un montón Nos viene bien además Porque vamos a dar de baja Un montón de inventario Que si no no me valía para nada Y cloth Eso de cloth Ya no sé si yo Si tendremos o no No tendremos Cloth Valdrá Vale, cloth no tenemos Creo Ahora lo vamos a ver Si se pone Fijaos Aquí se para ya Vale El cloth Este donde narices Le hacemos ahora Pausa De aquí Desde aquí Seguramente Porque esto no es taylor Ah, sí, esto es taylor Esto es para hacer ropa Pero no quiero ropa Quiero tela Es este Es este Lo que no tengo yo muy claro Sinceramente Es que tengamos Esto Que tengamos suficiente O sea Que tengamos materiales Para poder hacerlo Sinceramente No me gustaría Ponerlo aquí Casi prefiero Igual subir aquí Una vía Ey, ey, ey No jodas Que no Ostras O sea que Yo aquí mismo Me he cepillado Esto Y no puedo subir Desde aquí Lo tenemos que hacer Desde aquí Vamos a intentarlo Vale El weaver Y ahí Venga Vamos a intentarlo A ver que pasa Claro Se me está mezclando Aquí ya Con lo que va a ser El tema de las viviendas Pero bueno Aquí por ejemplo Estaría muy 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 bien Por ejemplo Meter otro Otro market Otro mercado Que distribuya la comida Vale Estaría que te muerdes Sinceramente Igual Hasta lo hacemos No lo sé Small market Venga Venga Ostras El tema de la comida A ver Tengo mucha fabricación Parada Vale De tema de comida O sea que Voy a echar Vamos a revisar Esto un poquito Porque voy a echar Un vistazo Un poquito A lo que tenemos Seguramente Vamos a poder Bajar un poquito Producciones Vamos a empezar Aquí un poquito A ver cosillas Por ejemplo Building suplice Pues igual no Copper Pues no Copperware ¿Seguimos haciendo Copperware? Espero que no Copperware ¿Me lo hacías tú? ¿Quién me hacía A mí el copperware? Tú Vale Y este resulta Que le tenemos Funcionando ahora mismo Este ya no me hace falta Por ahora Más cosas Porque tenemos Fijaos Tenemos un montonazo Crate Sí Ostras Firewood Pero Firewood Estamos aquí A tope ¿No? No Un segundito Fuernes Fuera Fuera Sacamos un poquito más de firewood Furniture quiero más Iron Ore Esto podemos bajar Aquí tenemos tres Quitamos esta ya Por ahora podemos bajar Porque Coal teníamos bien, ¿verdad? Sí Iron, sinceramente Fuera Hoist Vamos a dejarlo por ahora Vale Más o menos así está ¿Cuántos disponemos ahora mismo? Fijaos, seis, tío O sea, ahora cogemos aquí y decimos Tres aquí Seis, seis, seis Uno Tres, cuatro, doce Ocho Dos Herbalismo Shortman Ah, este es para el tema Creo recordar de Clay ¿No? ¿Dónde estaba el...? ¿Este? ¿Y por qué no me aparecía aquí como que necesitaba uno? O no me he fijado yo Big Keeper Bueno, ya está Teóricamente con esto la comida Bueno, tenemos que mejorarla, ¿vale? Vamos a esperar así un poquito Y vamos a vigilarlo y ya está Por ejemplo, aquí Esto lo que vamos a hacer es que Obviamente Este ahora mismo no podemos hacer nada Este ¿Y cuál es tu problema? Chavalón Ah, los doce bricks Claro Es el Clay, tío O sea, el Clay estamos aquí Y parados, ¿eh? Con el Clay, tío Todo para hacer building suplice Pero building suplice Yo creo que ya estamos bastante bien Más o menos Vale Vamos a parar esta fábrica Vamos a parar Esta fábrica Y vamos a dejar aquí Que los de Clay Vayan acumulando un poquito Tema, ¿vale? Vale Los dos constructores Que tenemos Me están construyendo Ya aquí El small market Genial Ya está terminando O sea que Magnífico Vamos a hacer el hospital Vamos Vamos, campeón Venga Genial No, pero es que no puede ser esto Uno tocándose las narices Tiene que haber por lo menos Dos tocándose las narices Ah, no Pues uno Cinco O sea, dos Ah, más dos, cuatro Más, me imagino El del puerto aquí ¿Vale? Me imagino Cinco Furniture ¿Cómo andamos? Cuarenta y cuatro Tenemos aquí Ya en Furniture Bien Ostras Ya tengo los doscientos Vale Vamos a frenar aquí Este también Ahí Con lo cual Me quedan en el paro Un par de ellos Ahí lo vemos Entonces Bajamos dos La leche Entonces aquí ¿Tú qué eres? ¿Joyner? ¿Seguro? Sí, sí Joiner Venga Pues entonces Vamos al joiner Y quitamos dos Y ya Está adaptado A la nueva situación Aquí estamos ahora mismo Con cuatro No Bien, bien, bien Bien Porque va a hacer el hospital Ya mismo Fijaos como automáticamente Claro, esto nos sirve además De granero O sea, esto estará bajando aquí Un montón Más o menos Pero vamos Tiene que bajar esto Un montón Dime que más o menos La comida va Bueno Parece que las medidas Van funcionando Daros cuenta además Que tenemos esto Mira Lo voy a poner a funcionar ya Y así ya Venga Venga Uno Otro 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 Mira, mira El puente 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 No se abre el puente No pasa nada Venga A ver ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Qué me traes, chabrón? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Madre mía Quietos aquí Que esto sí que se va a poner Que no sé yo Si voy a tener suficiente Para todo esto Fijaos Semillas Nuevas semillas Madre del amor Hermoso Nuevas semillas E incluso me interesaría Esto Fíjate lo que te digo Total 10.375 Dime que tenemos Chico 150 100 Vamos a lo que más Porque lo que más Es por ejemplo Esto 200 Furniture De ahí la importancia Fijaos De estos 60 De estos 100 60 800 Vamos a vaciar aquí Almacenes Que flipas 100 300 200 50 150 150 150 Oh Igual no llego 100 Y 200 Bueno Pues con mucho Puedo llegar a esto A 10.860 Vaciándome Todo 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 Lo que tengo Que no es poco Lo que tenemos aquí Vale Pues si me bajo esto ¿Cuánto? 10.000 No mejor es por 140 Tío Vale Vamos a hacer una cosita No sé Me voy a quitar de una ¿Vale? Por ejemplo Me voy a quitar de esta Por ejemplo Por ahora ¿Vale? Vamos a quitarnos 3000 Ahora mismo Pues por ejemplo Del furniture Por ejemplo Algo menos Clavadito ¿Vale? Y ahora Cuando empiecen a cargar Me llevo esta semilla Empezarán a traerme Montones de cosas Ahora ya veréis Esto va Vamos Esto ahora van a empezar Aquí a vaciarme Los almacenes Que da gusto Big sans No, 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 no ¿Cómo sans, tío? ¿Clay? No mejoró ¿Ves? Ay, mira Aquí se cogían Las rifts Estas también Así que Ya decía Yo digo Joder ¿Pero cómo tengo tanto clay? O sea Tanta 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 Clay 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 Ahora sí Se está haciendo clay Lo que pasa es que Se está haciendo clay Cuando estamos ya Con los inventarios llenos Y aquí ya hay Muy poquito clay Entonces lo que hacemos es Materias Lo subimos a 6000 Y así ya Me van a coger Un montón de clay ¿Vale? Quitos aquí Fijaos Ha muerto Hoy va Ostras A edad temprana Yo creo, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos tres Cinco Cinco muertos, tío Pero la salud Está bien La felicidad Está bien Necesito un hospital O sea Voy a ponerme aquí El hospital Pero vamos Pero ya, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí Ya Pregunto porque estará guardando Me imagino A ver ahora Y un apotecari De estos Pero bueno Sobre todo Hospital ¿Tiene radio de acción El hospital? No tiene radio de acción Vale El apotecari Este famoso Vamos a hacerle al lado Venga Nada, lo vamos a dejar ya por aquí Vale Vamos a dejarlo a dar Vamos a bajar Y 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 Imagino que ya tendré el dinero, ¿vale? O sea, ya tendré la mercancía, me imagino. Fijaos, claro, van trayendo poco a poco, pero bueno, pero va trayendo. Seguramente, pues igual, a ver, los 150 de piedra, más los 40 de iron, más los 130 de furniture, ¿cuánto suma? 4.100, pues sí que me da. Vamos a quitar un poquito de iron. Y tendríamos otra semilla más, tío. Genial. Venga, miramos un poquito cómo andamos de todo y ya está. Tools bien, health bien, closes, ojo con closes, ojo con closes, ¿vale? Rápidamente nos ponemos con ello. Probablemente, para los patos, para las plumas, igual lo podríamos sacar desde aquí. No, desde aquí no, desde aquí. No, desde aquí sacamos esto, pero no sacamos... Y desde aquí... Sacamos propiamente lo que es comida de pato, pero yo creo que no sacamos nada de plumas, yo creo. Bueno, pues a ver cómo se construye todo esto. Ya habéis visto cómo tenemos medios para ir más rápidos, ¿vale? O sea, los almacenes más o menos van muy bien, tío. Ah, mira, el weaver. Linen no, sería scloth. Ay, me hace falta cotton. Vale, tengo cotton. No lo creo, ¿eh? No. Vale, el cotton probablemente, pues igual de algún tema de estos, pues igual alcanza que consiguieramos algo, pero... No de este. Venga, rápidamente, miramos y eso ya lo miraremos en el siguiente gameplay. Piedra, fijaos cómo la piedra, bueno, pues se ha resentido mucho, sobre todo por el tema del trading, ¿vale? Entonces, bueno, no pasa nada. Le metemos aquí... Bueno, dos, no es que no tengo más. Y con eso espero solucionarlo. El tema del iron más o menos, el fuel más o menos. Esto, bien, bien, bien. El cloth lo acabamos de solucionar ahora. Bueno. Ay, la leche. Si ya tenemos aquí el tema. Y aquí igual. Necesitamos dos personas, ¿eh? Mira tú por dónde wine más root más esto, y esto es lo que hace, tío. Debe ser algún tipo de curaciones y demás. Claro, pero yo no sé si tengo yo estas cosas, ¿sabes? Esta voy a paralizarla por ahora. Es como una farmacia, digamoslo así. Y este... Me gustaría sacar de aquí una persona. Vale, como ya está construido todo, tenemos dos personas. Voy a meter aquí una. Así el hospital, pues, que vaya funcionando y ya está. Genial. El colegio, como no, ya me imaginaba yo que íbamos a tener este problemilla. ¿Vale? Porque hemos construido muchas casas. Pero bueno, estáis viendo cómo estamos creciendo en tema de gente. O sea, 147 que tenemos ya. Seguramente las primeras casas, pues, fijaos. Este se va a tomar vientos ya. Estos ya son bastante mayores. Es cuestión de tiempo, que las casas ya empiecen a quedar libres. Venga, nada. Grabamos por aquí ya la partida. Muchas gracias a todos y venga, nos veremos sin falta para el siguiente gameplay. Hasta luego. Vamos. Continúa.